Patitas saludables, el segmento del doctor Diego González, que ya está con nosotros. Doctor, querido, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Todo bien la semana? Muy bien. Mucho trabajo, ¿no? Sí, gracias a Dios. Bueno, ¿cuál va a ser el tema de hoy, doctor? Bueno, hoy vamos a hablar de la toxoplasmosis, que es una enfermedad que tiene muy mala fama, en realidad hace que los gatos tengan mala fama. Sí. Y bueno, genera muchos malos entendidos y lamentablemente muchos abandonos de gatos por parte de cuando las mujeres están embarazadas y hay un malentendido ahí, que estaría bueno aclararlo para que esto no suceda. Genera un rechazo en los animalitos que, en muchos de los casos, son muy queridos por la familia, ¿no? Sí, seguro. Porque el gato es una de las mascotas que, inclusive hoy por hoy, hay en las casas tantos gatos como perros. Sí, 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 sí. Por lo menos acá en San Juan y en el país se ha visto un incremento de adopción de gatos con respecto a perros. Bien. Doctor, ¿qué características tiene? ¿Qué podemos comenzar a contar? Bueno, si querés vamos pasando alguna de las plaquitas y vamos contando. La toxoplasmosis es una enfermedad parasitaria, sí, producida por un protozoo que se llama toxoplasma gondii. El protozoo es un microorganismo, es un poquito más grande que una bacteria, pero es microscópico, no se ve, ¿sí? No todos los gatos tienen toxoplasmosis. Los gatos a veces se enferman y pueden estar sanos. En realidad se enferman, se contagian, pero pueden estar sanos. O sea, eso es algo a tener en cuenta también. En algunos casos hay gatitos, sobre todo los gatitos cuando se enferman de chiquitos. Pueden tener vómitos o diarrea y en algunos casos algunos otros síntomas, pero generalmente no es lo común. Bien. Esta enfermedad, bueno, el gato es parte del ciclo y lo que llamamos en parasitología es un hospedador definitivo. Eso significa que el parásito es un hospedador definitivo. Se le llama así en parasitología porque el parásito necesita del gato, de entrar en el organismo del gato para ir evolucionando, para ir madurando, ¿sí? Sin el gato el ciclo no se da. Bien. Ya vamos a ver en una imagen cómo es que el gato se contagia y cómo nos puede contagiar a nosotros. Bien, bien. Pero es importante tener en cuenta que el gato, no todos los gatos tienen toxoplasmosis, ¿sí? Hay situaciones donde, por ejemplo, un gato que vive en un departamento que no toma contacto con situaciones que lo contagien, no va a tener toxoplasmosis. ¿Y puede agravar la salud del gato? ¿O no? En algunos casos sí, pero es cuando al gato le bajan las defensas. Cuando hay alguna otra enfermedad concurrente, por ejemplo, algún proceso de tipo cáncer o alguna enfermedad que le baje mucho las defensas, los gatos tienen un virus que provoca una inmunodeficiencia, lo mismo que hace el HIV en nosotros. Bien. Y bueno, en estas situaciones sí pueden aparecer signos clínicos, pero no es lo común. Bien. Bien, un gato sano que se contagia del parásito a veces puede no tener signos clínicos, no tener síntomas. Perfecto. Es importante tener en cuenta que los huevitos del parásito son muy resistentes a las condiciones ambientales y pueden vivir varios meses en el ambiente y no se mueren. Por eso es que, bueno, es tan fácil contagiarse. ¿Cuánto específicamente? Y pueden vivir tres meses. ¿Tres meses? Sí. Mucho. Se estima que en el mundo hay 500 millones de personas que han tenido contacto con el parásito. No significa que se han enfermado, sino que han tenido contacto, han desarrollado anticuerpos y esto permite que no se enfermen luego. ¿Y qué tan, a ver, qué gravedad produce en la persona esta enfermedad? Bueno, ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver. Pero en realidad, la mayoría de las personas no provocan síntomas. ¿No provocan síntomas? No. Ah, bien. Los problemas vienen en personas inmunocomprometidas, por ejemplo, personas que reciben tratamientos porque han sido trasplantadas. Claro. Entonces reciben algún tratamiento especial que hace que su sistema inmunológico esté deprimido. Personas que tengan sida. O las mujeres embarazadas en los primeros trimestres de gestación porque al enfermarse su organismo sí puede sufrir el bebé algunas malformaciones o problemas. Bien. Esto es, mujeres embarazadas que no tengan anticuerpos. Si previamente la mujer, en realidad tres meses antes, estuvo en contacto con el parásito y generó anticuerpos, estos anticuerpos la protegen. Bien. 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 El problema es cuando se contagian, cuando toman contacto con el parásito y ellas no tienen anticuerpos. Bien. ¿Sí? Bien. Bueno, como dice la plaquita, en algunos casos, bueno, ahí te dice, puede vivir el parásito hasta cuatro años en el agua, siempre y cuando se den las condiciones. No es lo más común. Por eso es que vamos a ver que el agua contaminada con los huevitos del parásito es una de las formas de contagio. ¿Sí? El gato tiene mala fama, pero no es lo más común contagiarse directamente del gato. Claro. Bien. Si podemos, pasamos a la siguiente placa y vamos desarrollándolo un poquito. Bueno, acá es algo de lo que les estábamos contando. La forma en que el gato se contagia es a través de lo que llamamos biooral. Es decir, el gato tiene que ingerir los huevos de estos parásitos. ¿Sí? ¿Cómo los ingiere? Comiendo tejidos de animales. O sea, por ejemplo, estos parásitos se enquistan en los músculos de ratones, de pajaritos, ¿sí? O a través de la materia fecal de otros gatos. Esta es la forma en que el gato se contagia. Bien. Hace un ciclo, es decir, va pasando por distintas partes del cuerpo del gato, por la vía digestiva sobre todo. Y a través de la materia fecal del gato, después de más o menos una semana, puede liberar los huevitos del parásito. Estos huevitos necesitan estar 24 horas en el ambiente, en la materia fecal, para volverse infecciosos. La materia fecal del gato, que recién de feca, no es contagiosa, no es infecciosa. Necesita estar en el ambiente al menos 24 horas. Por eso es que, si nosotros tenemos gatos en nuestra casa que hacen sus necesidades, sus deposiciones en una bandeja sanitaria, y limpiamos la bandeja a diario, o al menos dos veces al día de las eyecciones, es muy poco probable que nos contagiemos por esa vía. Bien. ¿Sí? Bien. Bueno. Pero, de todas maneras, ¿tiene peligro de contagio el que maneja la bandeja sanitaria? Si se lava bien las manos, no. No. Si usa guantes y usa una palita para recoger las necesidades, no. Perfecto. No, no, no. Hay que alertar, digo, porque mucha gente lo hace a esto, mucha gente tiene gato, bandeja sanitaria, y bueno, como para que esté atenta, ¿no? Claro. Sí, no, seguro. A ver, ya lo vamos a contar. ¿Cuáles son las medidas de prevención? Pero si usan una palita para recoger las necesidades, si usan guantes, no es tan fácil contagiarse. Claro, está bien. Otra cosa, que no estén expuestas, porque vamos a ver que si hay moscas en el ambiente y se asientan sobre la materia fecal, en las patitas de la mosca sí pueden quedarse pegados los huevitos del parásito, y si la mosca se asienta sobre la comida, sobre todo la comida que comemos cruda, por ejemplo, las verduras con las que preparamos la ensalada, o la comida que tenemos servida en el plato, pueden caer ahí huevitos en nuestra comida y los ingerimos. Suena bastante desagradable, pero bueno, se ha comprobado que es una de las formas de contagio. Pero bueno, se da, se da, es una situación que se da. Exactamente. Bueno, ahí grandote puse, no todos los gatos tienen toxoplasmosis, para que quede claro y que, bueno, no los estigmaticen. Claro, lógico. Bueno, en esta imagen se ve lo que es el ciclo del parásito, vemos arriba a la izquierda este gatito. El gatito nos puede contagiar a nosotros, como decíamos, a través de sus direcciones que están en la bandeja sanitaria, pero que necesitan que esa materia fecal esté 24 horas ahí. La materia fecal que lleva menos de 24 horas no es infecciosa, pero sí es más infecciosa la materia fecal que el gato puede hacer en el jardín y que queda ahí. Bien. Hay gatos que viven en el campo, en huertas, y esa es una de las formas de contagio también. Por ejemplo, las verduras, la lechuga, la selga, la espinaca, que es verdura que, sobre todo la lechuga, que no se cocina, y que la comemos lavándola, y a veces si no se lava bien, pueden quedar, los oquistes, así se llaman a los huevitos del parásito, pueden quedar en la verdura y eso nos contagia. Bien. Bien, pero también, por ejemplo, puede ser caer en el pasto y ser ingeridos por vacas, por cerdos, por ovejas, por gallinas también, el parásito hace una parte de su ciclo en el tejido de estos animales, quedan enquistados en los músculos y luego, ya sea que nosotros o también a veces los gatos, si comemos ese tejido que tenga huevos del parásito, que tenga quistes, nos contagiamos de esa forma. La forma, la más frecuente que nos contagiamos los seres humanos no es a través de la materia fecal del gato, es a través de comer carne mal cocida. Claro. Conozco muchas personas, muchas mujeres embarazadas a las cuales le hicieron el té, se hace los primeros meses de embarazo para ver si tienen anticuerpos y tenían anticuerpos y nunca tuvieron gato ni contacto con gatos. Claro. Entonces, bueno, se demostró que en realidad, se ha visto en realidad a través de estudios que no es la forma más frecuente de contagiarse a través de la materia fecal, sino de carne mal cocida. Además, el peligro que genera para la persona, digo, ingerir carne mal cocida, ¿no? Entre otras, sí, sí. No solamente como esto, este tipo de enfermedad, el síndrome urémico-molítico y tantos más. Exactamente. Esta es una de las razones por las cuales hay que cocinar bien la carne. Claro. Bien cocida. También se ha visto, por ejemplo, para tenerlo en cuenta, que el freezer, con menos de 20 grados centígrados, que es la temperatura que tienen los freezers, mata los huevos del parásito. Por eso es que una de las formas es meter la carne en el freezer durante un tiempo. Por lo menos dos días. Bien. Y luego se saca y de esta forma nos aseguramos de que no hayan sobrevivido. Bien. ¿Sí? Igual que el hervor, digamos. Claro, hay que ver que llegue a la temperatura adecuada. Tiene que quedar bien seca la carne. Bien suela. Claro. Pero bueno, lamentablemente, bueno, es una forma de cuidarnos. Bueno, acá lo que veíamos es que nosotros, los seres humanos, nos podemos contagiar, como te decíamos, a través de la materia fecal, a través de las verduras mal lavadas, de la carne mal cocida, ¿sí? Y del agua que esté contaminada. Porque, bueno, si hay gatos en el campo que pueden hacer sus necesidades de fecar en en la tierra y hay un curso de agua, esa agua que pasa por ahí, si no está bien potabilizada, se puede contaminar. ¿De gato a gato se contagia? Sí, a través de la materia fecal. No contacto directo. Está bien. De la materia fecal que necesita haber estado... O sea, si un gato tiene contacto con la materia fecal del otro gato que está bien. Exactamente. Y esa es una de las formas también que se contagian los perros. Bien. ¿Sí? En los perros, que se le llama hospedadores intermediarios, o sea, el ciclo no sigue, pero el perro sí se puede enfermar, puede tener signos neurológicos. No lo he desarrollado tanto para no confundir, pero los perros también pueden tener sus problemas. No son tan frecuentes. Pero bueno, el perro, si come la materia fecal de un gato, se puede contagiar. Bien. Se puede contagiar y no nos va a contagiar a nosotros el perro, porque queda en el perro y queda ahí, no sigue el ciclo, no va a salir a través de la materia fecal como si fuese un gato, pero a veces los oquistes sobreviven a todo el sistema digestivo del perro y sigue eliminándolo. Bien. Por eso también es que, ya vamos a ver un poquito más adelante, que los bichitos bolitas del jardín, las lombrices, pueden ser vectores de los huevos del parásito. Y, bueno, llevarlo. Por eso es que no hay que dejar que el gato juegue o case este tipo de bichitos. Desde hoy, agua hirviendo y matar todos esos bichitos. Pobrecitos, pero no, también tienen su función en el ecosistema, pero... O las cucarachas, que, bueno, están en la materia fecal, pueden llegar a carrear los huevitos del parásito en sus patitas y llevar y contaminar el ambiente. Bien, 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 bien. Bueno, pasamos a la siguiente plaquita. Y ahí está desarrollado todo lo que les he contado un poquito, ¿sí? Es mucho texto, por ahí me retan cuando pongo mucho texto a mis amigos que me ven, pero en realidad está desarrollado para quienes lo quieran después ver en internet, que lo subimos a Instagram. Sí, sí. Y, justamente, te decía, lo primero que está ahí desarrollado es las carnes crudas, que son la forma que más fácilmente nos contagiamos. O poco cocidas. O poco cocidas. O poco cocidas. Comer los vegetales que estén contaminados y mal lavados. Y eso hay que tener en cuenta, por ejemplo, la tabla de la cocina, que usamos para cortar la carne cruda, ya sea de vaca, de pollo, de lo que sea, no tiene que ser la misma con la que cortamos las verduras. Y hay que lavarla muy bien, porque si no, si no lavamos bien esa tabla, queda contaminada con los huevitos, con los hoquistes del parásito, y después cortamos la verdura encima y se nos contamina la verdura. Lavar bien con detergente, con lavandera, con agua hirviendo, con... Sí, en realidad lo ideal sería que no sea la misma tabla. Que no sea la misma tabla. Tener una para cada cosa. O lavarla muy bien con agua hirviendo es una forma también. Cuando hay muchas tablas, cuando hay una sola en la casa... Y bueno, dos, y si no, lavarla muy bien, tomarse el trabajo, porque esta es una de las posibilidades que puede surgir luego de las consecuencias, en realidad, de no lavar bien esa tabla. Bueno, como tercer ítem ahí dice, la materia fecal de los gatos es una de las formas de contagiarnos, pero como hablábamos, no directamente y tiene que estar expuesta 24 horas, en el caso de que tengamos un gato. De beber agua contaminada también es una de las formas que nos podemos contagiar. Es muy raro, pero bueno, puede pasar, por lo menos acá en la ciudad. También tener en cuenta la leche cruda, la leche de vaca, que no está pasteurizada. No la leche que compramos, que viene del supermercado, sino la leche cruda. Esa leche, entre otras cosas, nos puede contagiar toxoplasmosis. Hay varias enfermedades que nos podemos contagiar, bueno, de la leche cruda. Esta es una. También se puede dar a través de las transfusiones de sangre, entre humanos. Y, como dice ahí abajo, transmisión vertical, le llamamos a eso en el caso de que la mamá le puede transmitir al bebé. Si se enferma, como hablábamos, durante el primer trimestre, los primeros meses de gestación, también se lo puede transmitir al bebé. Bien. Esto también sucede en las gatas, pero bueno, acá estamos hablando un poco de lo relacionado a la salud pública. Bien. Digo, en las personas que tengan toxoplasmosis, ¿es complicada? ¿Puede llegar a generar gravedad? Sí, sobre todo en los bebés. En los bebés. En los bebés o en las personas, como hablábamos, inmunocomprometidas. Aquellas personas que tengan una depresión, una supresión de su sistema inmunológico. Claro. Bien. En una de las plaquitas está alguna de las consecuencias. Da un poco de miedo ver todo lo que pasa, pero en realidad no es tan común si se toman los recaudos. Pero bueno, son cosas que pueden suceder en los bebés para tener en cuenta. ¿Y esta patología de los gatos, por ejemplo, es común? ¿Se ve muy seguido? En los gatos nosotros no la vemos seguido. Ajá. Nos consultan. Sí. Sí, pero no. Habría que preguntarle a un ginecólogo o a una obstetra si ven. Claro. En los bebés. O sea, ¿no es, digamos, una patología que sea común en tu veterinaria, por ejemplo? No, porque en realidad, a ver, en los gatos generalmente no presenta síntomas. Bien. Puede darse en gatos que tengan problemas también de inmunosupresión, como te decía, pero no es tan común. En los perros también puede haber problemas neurológicos, pero tampoco es tan común. Claro. Es muy raro que nos llegue a nosotros pacientes con toxoplasmosis. La tenemos en cuenta, pero es muy raro. Ajá. ¿Sí? ¿Y cómo te das cuenta que tienes enfermedad? Hay que hacer un estudio. Ah, bien. Bien. En el caso de los perros que tengan problemas, cierto tipo de problemas neurológicos, pedimos hacer un test de anticuerpos que a veces con tener un solo valor no es suficiente porque el test nos dice tiene tanta cantidad de anticuerpos, sino que también hay que hacer, ver si hay cero conversión. Se llama, es decir, volver a hacer otro test a los 20 días y ver si el nivel de anticuerpos subió, se mantuvo o está más bajo. Bien. Lo mismo que en los gatos. Bien. Ustedes en la veterinaria, digo, en general en la veterinaria, no se puede determinar si tal materia fecal del animal tiene o no... Eso se haría con la materia fecal de los gatos. Se puede hacer. Ustedes. O sea, no lo hacemos nosotros, lo hace el laboratorio veterinario. Bien. Bien. Hay que tomar materias fecales en un análisis coprológico, pero es muy raro, como justo tiene que darse la coincidencia porque, a ver, una vez que el gato se contagia, el toxoplasma gondi hace su ciclo dentro del gato, a la semana empieza a liberar oquistes y esa liberación dura tres semanas. Bien. Y después no lo elimina más. Entonces justo tenemos que enganchar o que tener la suerte de encontrar el parásito y generalmente no lo hacemos. Ajá. Sí, no lo hacemos de rutina. Bien. Tiene que ser una situación muy especial para hacer este test. Bien. Entonces le pedimos a la gente, obviamente, que esté muy atento, tener mucho cuidado con el tema de la materia fecal, tener mucho cuidado con aquellos que limpian la bandeja sanitaria de los gatos. Todo este tipo de recomendaciones que recién le ha dado el doctor porque es una patología que en los bebés, dijiste vos, puede ser complicado. Puede traer consecuencias, sí. Pero, a ver, con medidas higiénicas básicas, como las que nos enseñan desde la escuela, esto se puede prevenir. Claro. El jabón, por ejemplo. Lavarse las manos con el jabón. Sí. Si se ha estado haciendo tareas de jardinería, no llevarse las manos a la boca con las manos sucias, por ejemplo. Bien. Lavarse bien las manos antes de comer. Lavar bien las verduras. Cocinar bien la carne, sobre todo. De esa forma podemos evitarlo y prevenirlo. Bien. Decías que en el perro, digo, para todos aquellos que tienen mascota y perros, también se puede dar esto. Sí. ¿Y el perro cómo se contagia? A través de la materia fecal del gato. Ajá. Sí. Es común que los perros quieran comerse la caca de los gatos. Bueno, esto se puede evitar y por eso es que justamente hay que estar atentos a limpiar la bandeja sanitaria y comiendo carne cruda. Bien. Que por ahí nos consultan. ¿Puede comer carne cruda? Y bueno, esta es una de las razones por las cuales no deben comer carne cruda. Claro, generalmente se le da a la mascota carne cruda, ¿no? Que no es lo más recomendable. Claro, no. No lo recomendamos, así como tampoco recomendamos que darle huesos, ¿bien? Claro. Que haya quienes le den carne cruda, bueno, pero no es lo recomendable. No es lo más recomendable. No. Bueno, acá hablábamos justamente de esto. ¿Para quién es más peligrosa esta enfermedad? Para las mujeres embarazadas que no tengan anticuerpos, ¿sí? Es decir, que no hayan estado previamente en contacto con este parásito, con este bichito. Y es peligroso sobre todo en los primeros meses de gestación. Bien. La forma de saber si la mujer embarazada tiene anticuerpos o no es hacer un test y medir los niveles de anticuerpos, ¿sí? A lo mejor a veces me ha pasado de conocer mujeres que han estado con gatos en contacto mucho tiempo, toda la vida, y no tienen anticuerpos porque los gatos con los que estuvieron no tenían esta enfermedad. Bien. Entonces, te doy los dos ejemplos. Hay otras personas que no han tenido gatos nunca y tenían anticuerpos porque de alguna forma u otra se expusieron a la enfermedad, posiblemente comiendo carne mal cocida, verduras mal lavadas. Claro. ¿Sí? Claro. Bueno, y como hablábamos también, personas inmunodeprimidas, que pueden ser personas que han recibido trasplantes y que están con un tratamiento justamente para que su organismo no rechace el órgano al cual le han trasplantado, o personas que tengan SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que también tienen una inmunosupresión en su sistema inmunológico y esto provoca que pueden ser más vulnerables al toxoplasma. Bien. Esto se da, se puede dar esta enfermedad. Bueno, tanto en el campo como en la ciudad, o sea, es indirectamente. Exactamente. Porque se trata de la materia fecal y se trata también de comer algo. A ver, pero por ahí puede ser más factible que una persona del campo que tenga huerta, por ejemplo, se contagie si tiene gatos, porque el gato puede llegar a ser las necesidades cerca del curso de agua de riego, de esas verduras o en la misma huerta y bueno, ahí es más fácil que se contagie. Está bien. Sí. Está bien, está bien. Entonces, bueno. Bueno, muy bien. Doctor, cualquier consulta sobre este tema, ¿dónde hay que...? Bueno, pueden dirigirse a la veterinaria. Mira, te interrumpo. Sí. Acá están las consecuencias que vos me preguntabas en los bebés. Sí. Si después las quieren leer más tranquilos, entre otras cosas, bajo peso en nacer, anemia, pueden hacer prematuros, pueden tener trastornos, pueden tener problemas neurológicos o alteraciones visuales o ceguera también. Sí. Para que después lo vean, si quieren, en nuestro perfil de Instagram y bueno, y lo tengan en cuenta. Ahí también, bueno, van a ver el resto de las diapositivas. Sí, particularmente hay que tener mucho cuidado por ellos, ¿no? Sí. Por los bebés. Sí, sí, sí. Por eso es que hay que tener tanto cuidado. Pero tampoco es para vivir preocupados o para, muchas veces nos han consultado por mujeres embarazadas que les dijeron que tiraran el gato, que se sacaran el gato de encima, así me lo han dicho, porque el gato les va a transmitir la enfermedad al bebé. No, no pasa con todos los gatos. Claro. Y si el gato llegase a tener este parásito, hay medidas para evitarlo, así que nadie tiene que tirar al gato ni deshacerse del gato. Claro, claro. Bueno, sí, ya estamos hablando de medidas extremas, eso es deshacerse del gato, ¿no? Sí, pero lamentablemente todavía sigue pasando. ¿Sí? Sí. Increíble, ¿no? Sí. Bueno, doctor, las vías de comunicación. Bueno, nos pueden buscar en Instagram, en Facebook, como Veterinaria San Martín de Porres. Los teléfonos son el 426-3827 y el 155-026173. Bueno, ¿dirección? Estamos en 25 de mayo y Matías Zavallar. Muy bien, doctor, hasta el próximo lunes. Gracias. Un placer, ¿eh? Igualmente. Bueno, muy bien, nosotros, después del doctor Diego González, nos vamos a la pausa. En un ratito seguimos con más Dinámica Informativa.